Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Renata Ávila, mi estimada amiga Renata Ávila, y también gracias a Simona. Qué placer estar aquí. Es un honor, es un honor poder dirigirme en esta sesión de clausura como investigador y especialista en educación, pero también soy profesor. Soy profesor en la universidad y me importa muchísimo la educación, me importa también la extracción de datos, como nuestro amigo de aquí delante ha dicho, los metadatos para los entornos educativos. Pero las malas noticias es que me temo mucho que yo no construyo nada, no creo nada, no hago nada. Lo único que hago son ideas, así que pido disculpas. Lo siguiente, la siguiente mala noticia es que he tenido que preparar una serie de diapositivas, lo tuve que hacer el lunes, antes de saber lo que íbamos a escuchar hoy. No sabía absolutamente nada de lo maravilloso que es Dede. Estaba en la penumbra, como muchos de vosotros también. Así que me siento como si fuese una especie de cómico que viene después de un festival cómico, pero un cómico que no puede contar ningún chiste. Así que pido disculpas, pido disculpas. Simplemente acepten lo que les voy a ofrecer. Por consiguiente, lo que voy a hacer es echar un vistazo hacia atrás. Y voy a volver a la parte oscura de la cual Simona habló que cubristeis ayer. Y vamos a pensar en esa parte más oscura. Ahora es el lado oscura, haciendo hincapié en algunos principios subyacentes que nos pueden ayudar para saber cuáles serían los parámetros mientras pensamos a la vez en la parte más brillante en la cual queremos permanecer. Así que espero que mis comentarios pueden ser útiles para poder prepararnos en el taller de mañana sobre las recomendaciones. Recomendaciones importantísimas para poder obtener un nuevo marco legal, como a subraya de Cigelia Bayo esta mañana. Y en este sentido lo que voy a hacer es intentar construir un puente. Un puente desde la parte más oscura, de la cual conozco mucho más. He vivido en el lado oscuro durante una década, viendo lo negativo de todo ello. Y pasar, cruzando el puente, al lado brillante. Para poder llegar a ese lado brillante cuando volvamos al mundo real y cuando entremos. Porque el mundo real, seamos sinceros, es oscuro. Así que necesitamos un puente. Vamos a pensar cuál sería ese puente que nos llevaría del lado oscuro, que sabemos que tiene trillones y trillones de dólares que lo sustentan, y el lado brillante al cual queremos llegar el año que viene o la próxima década, etc. Muy bien. Lo que me gustaría hacer a continuación es recordar ante todo es que ha pasado medio siglo desde que Ivan Illich escribió el libro Dischooling Society. Pasó mucha parte de su carrera en países hispanohablantes, especialmente en México, y escribió en español. Dicho libro protestaba contra la instrumentalización de la educación. Protestaba, bueno, de un modo que a lo mejor no estaríamos de acuerdo ahora, sobre el exceso de la especialización. Sobre todo, fundamentalmente, se quejaba de la supresión de la libertad en una educación exageradamente técnica. Y sobre todo también protestaba contra la supresión de la imaginación, la capacidad de imaginar el futuro en el proceso que supuestamente, ¿verdad?, debería crearse para crear el nuevo futuro. Las nuevas generaciones y un sistema educativo mal gestionado. Sabemos que, bueno, estas ideas tan atrevidas de Illich, bueno, no se pusieron en prácticas, así que aún tenemos escuelas. Illich fracasó en cierta medida, pero yo creo que la idea subyacente por detrás de su libro, ¿verdad?, hacen que sea menos importante hoy en día, porque la idea fundamental es que la educación es un proceso social y los ciudadanos deben decidir cómo gestionarlo, no las empresas. Pero también cabe recordar que las preocupaciones de Illich hace 50 años atrás parecían triviales en comparación a lo que nos preocupaba y nos preocupa precisamente en el lado oscuro de hoy en día en el mundo de la educación, de las universidades. Nos preocupaban precisamente cómo los estudiantes se habían afectado en el espacio y en el tiempo. Nos preocupamos también sobre el control continuo de los cuerpos de los estudiantes, también el seguimiento, el análisis de sus emociones. Están sentados en la clase, están haciendo sus tareas. Illich nunca hubiese podido imaginar algo tan oscuro como ese tipo de control, pero hace 50 años atrás era también infeliz Illich. Nos preocupamos, claro, sobre ese seguimiento continuo de los procesos de estudio en las plataformas, inclusive si he oído todas estas propuestas novedosas tan maravillosas, he oído algunas pistas, ¿no?, que siguen controlando a los estudiantes y por tanto deberíamos pensar y avanzar y saber hasta qué punto podríamos seguir siguiéndolos y cuáles deberían ser los límites. Hablaré de ello al final. Y aquí simplemente estoy haciendo un retrato de 10 años de literatura escrita por académicos y profesores en el Reino Unido, en Estados Unidos, Australia, Italia, Suiza, Suecia, etc. Estamos llegando a un punto donde muchas personas están preocupadas. Fuera de esta sala, fuera de Cataluña. El resto del mundo está transformando la educación en un producto de negocio. En, diríamos, una gestión automatizada de estudiantes continua para objetivos comerciales fijados que generan beneficios y tal vez generan también más control de los estudiantes, más orden, precisamente, lo que los burócratas quieren en las escuelas. Pero no necesariamente generan una mejor educación. Y simplemente para enfatizar lo que no estoy diciendo, porque, por supuesto, yo utilicé Moodle durante la pandemia para mis propias clases, no estoy sugiriendo que haya algo oscuro y sospechoso por el hecho de tener herramientas digitales. Estoy hablando del control de todos los otros parámetros de la educación. Eso es lo que me preocupa. Así que me gustaría daros, si se han olvidado de la parte oscura, un ejemplo estadounidense que vienen, sobre todo, del sector de la educación superior donde yo trabajo, que son muy sintomáticos. Hay cosas muy similares que pasan en el Reino Unido y también en todos los niveles de la educación. Aquí tenemos un ejemplo. Una empresa seleccionada por el New York Times y se llama Spotter EDU, que precisamente utiliza el hecho de que todo el mundo tenga como estudiante un teléfono, pueden controlar dónde están en el campus. No se tienen ni tan siquiera que registrar y pueden ser controlados. Y aquí tenemos la descripción en la web. Nosotros utilizamos iBeacons, que es lo que también se utiliza en los supermercados para poder controlar tus celulares y darte un descuento conforme te vas acercando a la caja de Corn Flakes, que sé que os encantan los Corn Flakes, ¿verdad? Con esos postes en las clases que permiten grabar continuamente pues la participación de un modo no invasivo. ¿No invasivo por qué? Claro, está invadiendo, por supuesto, pero los estudiantes no lo saben, a no ser que lean esa web. Este es el primer ejemplo. Y nosotros sabemos que hay muchos ejemplos peores en todo el mundo. Así que sabemos, por ejemplo, temas de reconocimiento facial, es la manera normal de hacerlo en China y en algunos otros lugares también de Occidente. Bueno, eso es invasivo, creo. Segundo ejemplo. Una estrategia más amplia de recopilación de datos de una empresa estadounidense que se llama Degree Analytics. Bueno, el sector universitario, pero el principio básico es que, bueno, es la idea siguiente, ¿no? De poder ofrecer un abordaje para cuantificar las experiencias de los estudiantes sin ningún tipo de fricción. Pero me gustaría haceros una pregunta muy sencilla, ¿no? ¿Existe exactamente eso que queremos? ¿Hay una experiencia cuantificable de los estudiantes? ¿No existe ese riesgo que nosotros como ciudadanos podamos controlar todo esto y cuantificar la experiencia del estudiante? ¿No hay un riesgo? ¿Eso no podría acabar estrechando la experiencia del estudiante y distorsionando también nuestra perspectiva respecto a lo que es la educación y lo que podría convertirse en la educación? Así que estas dos empresas estadounidenses son solo en la parte muy pequeña. Existen también muchas otras transformaciones mucho más amplias en todos los niveles de educación, pero estos son solo dos ejemplos. Se caracteriza, sin lugar a dudas, por, diríamos, un golfo completo, un mar enorme entre las prácticas comerciales ETEC, sería la datificación de la educación para los beneficios y también las preocupaciones que surgen entre los investigadores más críticos y educadores críticos como todos vosotros. Y aún así, al mismo tiempo, podemos ver que se produce un cambio hacia el recabado de datos en escuelas y universidades que se sigue celebrando por estas mismas corporaciones que terminan promoviendo y sacan partido de ello. Me gustaría ofreceros dos ejemplos de una manera mucho más amplia y cómo justifican seguir haciendo lo que hacen. Porque, por supuesto, seguirán haciendo lo que están haciendo al final de esta conferencia. Lo han hecho hoy y lo harán también mañana. Y cómo lo justifican todo ello, ¿verdad? Teniendo en cuenta todo lo que sabemos y todos los problemas que podrían surgir. Me gustaría hablar de una compañía británica que tiene un impacto en la educación. Tenemos un artículo muy interesante de hace ocho años atrás que hablan de los impactos de este océano digital en la educación. Bien, ellos comparan la escuela como si fue en 2010 y seguramente estaréis enseñando alguna de estas escuelas. Le llaman a las escuelas el desierto digital. El desierto digital. Cuando la recolección de datos era cara, aislada, limitada y no había una manera a gran escala de poder monitorizar los resultados. Bueno, nadie tiene un desierto, obviamente. Así que lo que deberíamos tener es un océano digital que según su visión pueden controlar. Es un mundo, el del océano digital, donde la recogida de datos es ubicua, es persistente y refleja los contactos sociales. Así que plantean lo siguiente. Es como el mar, como el océano es completamente natural y encaja, ¿verdad?, en la concepción natural de que tienen los niños de cómo es el mundo. Está todo socialmente interactuado. Así que puede ir mal. Es algo natural, ¿verdad? Yo creo que este es un truco ideológico bastante frecuente. Pero la retórica de esta empresa, bueno, que ofrecía estos cambios como siendo algo ultrapositivos, se vieron intensificados desde este artículo de Pearson y Robert por la pandemia de la que hemos estado hablando antes, cuando las plataformas digitales tuvieron un papel crucial para seguir conectando a nuestros estudiantes. Nadie tiene ninguna duda de ello. Así que vamos a echar un vistazo a este planteamiento como si se actualizase por vía a la pandemia. Hay un artículo publicado por Microsoft Research que se llama La educación reimaginada de junio de 2020. Es un documento de posicionamiento muy rápido para poder responder a los desafíos de la pandemia. Y, entonces, interpretan ese cambio en la aprendizaje online como un cambio realmente permanente de aquellos que denominan el deep learning. Una vez más, ¿quién podría imaginar este concepto de deep learning o este océano digital que es profundo, ¿verdad? No se puede objetar contra ello. Vamos a ver cómo lo describen. Deep learning saca lo mejor de nosotros. Se trata de todo lo que es físico, híbrido, síncrono, asíncrono, virtual, todo para acoger todas las pedagogías efectivas, partenariados, entornos y digitales para crear todo tipo de acceso a los alumnos con precios. Se trata de un nuevo paradigma educativo. Así que lo que quieren es resetear nuestros valores educativos de hace dos años teniendo y aprovechando la pandemia para el futuro porque permite a los profesores y a los alumnos a lograr posibilidades que antes estaban fuera de su alcance. Así que ahora se democratiza. Esto es profundo, es deep, democratiza, nos da todo lo que creemos. Sería una locura no unirse a Microsoft, ¿verdad? Sería una locura no formar parte ni aceptarlo. A no ser que pensemos en los costes de todo ello. Así que me gustaría resumir cuáles son los costes de la parte más oscura. Para recordar cuáles son los costes. Los costes de Google y su suite, herramientas de educación, Apple, etcétera, etcétera. Esta visión del paraíso de herramientas personalizadas de tan buena apariencia tiene un gran coste y su dependencia en una supervisión continua de extracción de datos de los más jóvenes. Queremos una sociedad en la que ese es el modo en el que funcionan las cosas. Por supuesto, en las escuelas siempre han estado monitorizando a los estudiantes, pero en un modo modulado por cuidarles también y controlar el modo en que se supervisa. Este es un sistema total para un control total. Si no funcionan, no está bien. Así que tiene que ser supervisión completa, número uno. El segundo principio es que esto está controlado por plataformas externas. Ni los profesores ni gestores de la escuela, sino externo. Los algoritmos, las plataformas y sabemos que hay desarrollos similares en el sector legal. Muchos otros sectores de la sociedad también. La escuela es solo uno de ellos. Esto se basa no en la consulta con los padres y los estudiantes, sino que se basa en suponer su consentimiento. Porque, bueno, es un clic y ya está, ¿no? Aceptas términos y condiciones y quizá no lo habéis hecho. Quizá ha sido el gestor o el director del colegio el que gestiona el presupuesto. Ni siquiera sabía que estaba consintiendo algo, pero habéis consentido. Porque si no, bueno, ¿dónde vais a llevar a vuestros hijos? No hay opción. Y esto tiene implicaciones a largo plazo bastante inciertas. Para nosotros como profesores, ¿dónde está la autoridad del profesor en toda esta infraestructura masiva? ¿Dónde está la experiencia del profesorado? ¿Cómo se sigue respetando bajo estas nuevas condiciones? ¿Google piensa en esto? ¿Le importa, acaso? Y esto tiene implicaciones inciertas a largo plazo para los valores educativos. Creo que no podemos ignorar estas transformaciones de la educación. El lado oscuro, tenemos que pensar en el lado oscuro. Porque no son cambios técnicos. Yo no soy técnico. Soy un teórico social. Esto es una transformación, no es de software, de hardware, sino que es una transformación de la sociedad. Que está, bueno, sufriendo una ingeniería sin consentimiento. Me preocupa como miembro de la sociedad. Nos tiene que preocupar. Son cambios reales y muy profundos. Hemos estado hablando de esto todo el día. Y la pregunta es, ¿podemos hacerlo mejor? Y cómo pensamos en la tarea de hacerlo mejor, todos nosotros de forma conjunta. Quiero volver a Iben Ilech. Sé que es uno de mis autores favoritos. Escribió un libro muy interesante en 1973, llamados La convivencialidad. Herramientas para la convivencialidad. Creo que se escribió primero en inglés, pero después se tradujo al español, La convivencialidad. Y si no habláis español, algunos de nosotros aquí no lo hablamos. Es una palabra preciosa porque significa la capacidad de seguir viviendo de forma conjunta. Es mucho mejor que conviviality, que es pasárselo súper bien en una fiesta. Convivencialidad es una palabra preciosa, mucho más completa. Y esa es la verdadera traducción de esto. No sé si hay una edición en catalán. Si lo hay, decídmelo, por favor. Pero la he buscado y no la he encontrado. Veamos qué dice Ilech acerca de sus principios básicos. Dice que convivencial... Convivencial es aquella en la que la sociedad o la humanidad controla su herramienta. Repito, la herramienta está al servicio de la persona integrada a la colectividad. Es muy sencillo, pero un principio muy profundo. Y de aquí se sigue que el control del ET comercial tiene que ser colectivo, debe ser social. No puede permitirse que sea comercial. No puede permitirse que sea comercial. Juntos, bien. El objetivo de controlar el ETEC tiene que ser el de fortalecer sociedad, no el de aumentar un beneficio corporativo. Y por consiguiente tiene que ser aumentar y hacer crecer la autonomía, la autonomía personal de los estudiantes, de la comunidad, como una entidad democrática, la autonomía de la escuela y la diseminación de estos mensajes en la sociedad. Esto es lo que Ilech hubiera dicho si estuviese vivo hoy pensando acerca de ETEC. Así que si pensamos acerca de cómo retar los valores, tenemos que ver un ejemplo de Chile más reciente. Y ver cuál es su constitución, un proyecto de constitución o anteproyecto. Un amigo me envió su versión de todo el texto. Tenemos una traducción en inglés en Twitter, pero también tengo aquí la versión española. Y esto es lo que dice en el artículo 35 acerca de la educación. Que la educación es un derecho y es la obligación del Estado proporcionarlo. Y los objetivos de la educación, los fines de la educación son la construcción del bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza. Una convivencialidad democrática para vivir los unos con los otros. Nosotros tenemos muchos conflictos hoy en día, así que necesitamos convivencia democrática entre los pueblos. Everywhere, in all countries. En la constitución chilena, puede que esto no se haya aprobado por los chilenos en el referéndum. Después, más adelante, en ese año, es triste, pero sigue siendo una inspiración para nosotros. Esta es la idea de la educación, tal y como dijo Erich, es un proceso fundamentalmente social y no comercial, porque es el uso de los recursos de la sociedad, formar a su próxima generación. ¿Cómo podríamos permitir que las corporaciones se hagan cargo de esa tarea? ¿Cómo podemos delegar eso a corporaciones cuyos objetivos explícitamente no son el bien social, sino el bien comercial? Esto era casi una locura, pero es lo que ha estado haciendo la mayor parte del mundo durante 20-30 años. Por tanto, dejadme hablar de unas implicaciones prácticas de estos principios. En primer lugar, creo que significa que en todas las comunidades, en todos los países, necesitamos una conversación abierta acerca no únicamente de por qué quieren EdTech, sino si quieren EdTech, porque quizás no lo quieren. Y si la quieren, ¿dónde no quieren que se opere? ¿Hay algún tipo de limitación? ¿Por qué la quieren? ¿Cuáles son los objetivos sociales para los que quieren D? D. Esto tiene que definirse como la sociedad define sus valores. Más allá de tener una conversación fabulosa, no debería haber EdTech en los colegios sin que exista un consentimiento por completo de la comunidad y el profesorado. Eso no ha sido así en la pandemia, pero había un poquito de prisa. Pero no hay motivos por no recibir consentimiento ahora, ya no estamos en la pandemia. Tercer principio es que si aclaramos en cada una de las comunidades los objetivos sociales para introducir la EdTech por sus propios medios y pies, debería traducirse a principios legales firmados por el Estado que controlan temas de almacenaje de datos, protección de privacidad y todas las cosas que tenemos en D.D. pero no en otros sistemas a menos que haya obligatoriedad legal. En cuarto lugar, un acuerdo claro en todas las comunidades acerca de cuáles son las limitaciones de la función y el papel de EdTech. Probablemente o posiblemente necesitamos un límite legal, una ley que diga que una corporación externa no utilizará su capacidad de análisis para hacer seguimiento de las emociones estudiando la cara de un niño, por ejemplo. Pensaremos que esto es incompatible con la democracia. Yo creo que debería serlo. Pero tengo aquí un artículo, un artículo académico aquí en mi carpeta de investigadores americanos que venden tecnologías para hacer seguimiento y monitorización de forma efectiva y ver cuando los niños, por ejemplo, tienen esos momentos, episodios de desconexión. No he podido ver si vuestras mentes estaban errando o estaban vagabundeando durante mi charla, no lo sé, pero esto es lo que están trabajando, una técnica para supervisar o monitorizar estas mentes errantes y pensamientos internos que podrían estar causando esta mente errante. Quizá sea una clase, pues yo qué sé, muy aburrida y penséis en otra cosa distinta. Pero bueno, puede que necesitemos limitaciones y el punto fundamental aquí, que es donde termino, es que todos estos principios deberían basarse en un principio normativo subyacente que vuelve al gran pensamiento de Illich, pero también Paulo Freire en Brasil, por supuesto, que es que las escuelas no son lugares donde dirigir un negocio, son lugares de desarrollo comunitario. Son instituciones donde crecemos o hacemos crecer la libertad, no son fábricas de la mente que deben dirigir las empresas para generar más eficiencia y más beneficios. El objetivo de la educación no es solo crear un orden, sino que es liberar a la próxima generación para un futuro mejor y por eso tenemos que apoyar la propuesta de esta conferencia tan fabulosa. Pero tenemos que seguir pensando en el porqué, porque si no el riesgo es que, bueno, nos veremos ahogados por el océano, así que necesitamos principios para sobrevivir a eso. Gracias. Es un gran final, mejor que no toquemos nada más, no añadamos nada más. No hay preguntas, ¿verdad? Bueno, pues este es el fin. Gracias. 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 Gracias.